Independientemente de la edad que aparezca en el DNI, cada mujer puede explorar sus recursos infinitos para desafiar los años. El proyecto Mujeres Invitatoria busca desafiar el tiempo, ayudar a las mujeres a no ponerse límites, a ser ellas mismas. Da igual la edad que tengas, todas somos mujeres infinitas. El acceso de la mujer en el mercado laboral ha conformado un nuevo escenario socioeconómico en España. Diversos estudios, como Radiografía de la Mujer Infinita en España, evidencian la importancia de retener el talento femenino en las empresas. Las mujeres aportamos empatía, inteligencia emocional e intuición femenina. Y trabajando conjuntamente con los hombres, lo que hacen las empresas es incrementar un 18% la productividad en su cuenta de resultados. Para presentar Mujeres Infinitas de Olay, se ha contado con la colaboración de Nuria Roca como embajadora de esta iniciativa, porque representa los valores de una mujer infinita, comprometida con su familia, trabajo, amigos y con un estilo de vida equilibrado. Pues mira, lo que significa y que yo pueda estar al frente como embajadora y que hayan pensado en mí, pues a ver, me halaga profundamente, porque creo que es un proyecto muy interesante, muy inspirador. Habla de la mujer, habla de los retos de la mujer, habla de que somos infinitas y que podemos conseguir un montón de cosas y que muchas veces hasta que no te animan y no te lo dicen, no te pones en marcha. Entonces, en ese sentido, si yo de alguna forma puedo representar esos valores, pues estoy encantada. Además, se ha celebrado una sesión única de Speed Mentoring, con siete mesas de 10-15 minutos, donde se trataron temas como el networking, el emprendimiento o la marca personal, con expertos que enseñaron a las participantes a desafiar los años y sacar el máximo provecho de su carrera profesional.